...como otro cualquiera cuando Filiberto Carden a su esposa y un matrimonio amigo transitaban por una carretera en el estado de la Florida. En un momento determinado el carro se detiene por una supuesta falla del motor y entonces Filiberto se baja y mientras trataba de encontrar el problema una potente luz se movió en el cielo y se acercó. Sin razón aparente las mujeres comenzaron a gritar y su amigo se movía aturdido en la carretera mientras Filiberto era literalmente secuestrado por extraterrestres. Pasó una luz que salía de abajo. Les dicen que la luz se fue acercando, 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 acercando hasta que se puso encima de nosotros y ahí empezó a bajar que veía una altura más o menos de un pico de pie de la Tierra salió con una rampa así como si fuera una firma de cada día en forma de rampa así para bajar. Así describe Filiberto Carden a su contacto con seres extraterrestres seres que vi que no sepuestraron el 31 de 1979 y lo llevaron en un fantástico viaje al centro de la Tierra. Todo comenzó en la carretera Ocuchovi de Nuevo. Estaban llegando a ese lugar y estaban oscureciendo y el carro empezó a fallar del motor hasta que se detuvo totalmente. El carro se empezó a sentir con un ruido de muchas abejas y un abejeo. Y cuando estábamos mirando el motor, llegó el motor del carro, se empezó a sentir con un ruido de muchas abejas. Y se hizo más intensa la luz, se hizo más intenso el ruido y empieza la señora de él a gritar adentro y la niña también del carro. No en este momento, dice Filiberto, que la fuerza de los extraterrestres fue el camino. Entonces ya me sentí como, yo se trataba por una fuerza superior y me empecé a sentir como succionado por una conferencia y algo así, algo que me succionaba. Y yo empiezo a ver el carro hacia abajo y para empezar con más de dos y el vince que yo de la altura, como perdida conciencia. Cuando Filiberto recuperó el conocimiento, dice que ya no se encontraba aquí en esta carretera, sino en el interior viene el lado espacial y que frente a él había unos seres que nunca había soñado de ver, extraterrestres. En una esquina había como si fuera un trono, una forma de trono, y en esa forma de trono había un señor como si fuera el jefe. Él me dice, vamos a dar un viaje. Se dimos cuenta, este viaje lo llevó en el vertucinoso vuelo, que para su sorpresa no terminó en otro planeta. Y ya nada se empezó a meter en el agua, a la región del Pacífico, ¿no? Después de un rato, eso que nos vio a la derecha, ya ascendió. Y era la ciudad abajo de la Tierra, o sea, dentro de la Tierra, a donde estábamos. Dice que fue sometido a incontables exámenes físicos, pero estos seres de ojos alargados, no espectro etéreo. Y entonces veo a uno de ellos que vienen, con una jirindida grande y así, con unas viejas inmensas que parecían genial. Parece que es algo como de anestesia, o a la introducción, y hacen así. O sea, pensaban por el otro lugar y hacían lo mismo. Según Finiberto, su estancia duró unas dos horas, y después de un breve vuelo, apareció desorientado a dos niños de donde supuestamente fue secuestrado. La policía, que ya había sido alerta de su desaparición, lo llevó al hospital Jackson Memorial, donde fue sometido a un chequeo. En el reporte de la policía, el caso de Finiberto fue descrito, como un encuentro cercano, del tercer tipo. El caso de Finiberto atrajo la atención mundial. Pueden reír de algunos. Se convirtió en el herador de media de las convenciones sobre ovnis. Varios libros fueron escritos. Inclusive, un probador compuso una canción, relatando las aventuras galácticas de Finiberto. La mañana tiene su placillo volador, y uno dice Finiberto nuestro que se llamó. Estaba en la carretera, con un carretera, que estaba en la carretera, con un carretera andaba, y una luz se lo llevaba, y una luz se lo llevó. Pero, y según insiste el doctor Ojeda, durante años, un equipo de científicos internacional continuó sometiéndolo a numerosas sesiones de obletismo, buscando la verdad. Sí. Un principio, y muy lejos. No pensamos que fue un engaño a una persona que no estaba entendiendo. Sería muy difícil que a todos los tantos años, por ejemplo, desde que llegáramos hasta mil años después, diseñen las redes sociales miméticas, en la cual llegamos al mismo tiempo, a la misma época, al mismo momento, al mismo segundo, en ese momento, en el momento, en el momento, en el momento, en ese momento, en ese segundo, en esa fecha, exactamente, en el momento, hace mil años atrás. Entre 1979 y 1986, Gilberto dice que volvió a ser contactado por los extraterrestres 17 veces. En la segunda ocasión, su esposa lo acompañó. Ese sería el único contacto de Iris Cárdenas con los extraterrestres. Contacto que dije, lo buscó. Sí, yo le hice esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Ellos, efectivamente, dicen que nuestras vidas están programadas, sin lugar a dudas. Y, me dijeron que nuestras vidas estaban programadas, inclusive, las de antes, de que nosotros nacimos. Eso dice que no las de nosotros, las de ustedes del mundo. Nada ocurre de casualidad, pero está programado. Según Gilberto, en el primer viaje, vi a seres humanos viviendo entre los extraterrestres. Yo veo una señora que se pareció muy familiar, pareció un terrícule, y yo creo que yo, y no me dio tiempo a preguntarle, porque yo creo que entonces, pero prácticamente, y entonces me dicen ya, sí, yo soy un terrícule como tú, y estoy aquí en un gran entrenamiento, que me están dando ellos, para subir, de que hay una gran misión a la Tierra. Y una misión, es lo que supuestamente, tienen los cárceles que cumplir. Aunque no han revelado, todo lo que los extraterrestres le han dicho, se habla del mensaje, que supuestamente, le han ordenado propagar. Y el mensaje que me dieron, para la humanidad, que era de amor universal, para toda la humanidad. O sea que, yo tenía que proclamar ese amor universal. Un error, muy específico, que ya no está en la primera plana de los diarios. Muchos inclusive, se han olvidado de su aventura extraterrestre, pero él no. Él acorde con el mandato, que le dieron los extraños seres, con los que compartió ese viaje, que sigue adelante, tratando de convencer a todos, los que se le cruzan en el camino, de la necesidad, de entonizar un mundo de amor y paz. Olvidarse de la violencia, y hacerle caso, a estos seres que nos vienen a visitar, con un visitaje de amor. El mensaje de amor, quieren romper el miedo. No, 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 no no. Lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!